Un saludo para todas las personas que conforman a RONEN POR WISH. Estamos muy orgullosos y agradecidos por ese gran apoyo que nos siguen brindando día a día. Y a todas las personas haciéndoles una cordial invitación a los niños, a los jóvenes y a las personas adultas que quieran formar parte de un nuevo estilo de vida. Estamos muy orgullosos de las personas que ya se han unido en este momento y hasta el día de hoy contamos con la participación de muchos corredores de diferentes países. Lo cual extendemos la invitación a muchas personas que quieran participar y que todavía no se han unido, por ejemplo, a las páginas de Facebook. A los amigos les hacemos la invitación y a los que ya están dentro de las páginas como seguidores nuestros que nos soportan día a día el estar mirando las incidencias que venimos llevando día a día. Y semana tras semana, carrera tras carrera, todo este esfuerzo lo hacemos para nosotros, para ustedes y para las futuras generaciones de quienes ya somos la familia RONEN POR WISH. Todos cordialmente invitados a esta nueva familia a ser parte de una nueva integración deportiva. Les extiendo la invitación a ustedes para que el día de mañana formemos una gran familia y tengamos esta meta que es grabada a ser por WISH. Queremos que nuestro planeta sea lo más limpio posible. Queremos que cambiar la historia, cambiar la imagen de esto que se llama hacer deporte, salud, mentalidad, parte física. Todo queremos conjugar en un solo cuerpo. Les hacemos la cordial invitación a la gente que sigue llegando y al mismo tiempo me siento muy contento y quiero mandarles un saludo de feliz navidad y un próspero y aventuroso año 2015. A todas esas personas lindas que nos siguen ayudando día a día a esta nuestra gran organización de RONEN POR WISH. Tanto como organización comunitaria y al mismo tiempo como club deportivo. Muchísimas gracias y felicidades en estos días feriados que tengamos de aquí donde les queremos que tengan paz, amor y felicidad en cada uno de sus hogares. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rufina Martínez y represento al grupo RONEN POR WISH. Primeramente les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos y también invitar a la comunidad latina que sea parte de este grupo y les deseo lo mejor del mundo. Doy mucho suerte para este año que viene y echarle muchas ganas a todos mis compañeros que forman parte de este grupo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Dimas de México, del pueblo Tlachichilico, Veracruz. Les quiero hacer la invitación a todos, jóvenes, señoras, señores, niños. No desperdicien el tiempo en vicios, aplicar algún deporte, ya sea fútbol, atletismo, lo que los mantenga en buena forma. Comer sanamente, no desperdiciar el tiempo. Y hay que echarle ganas, ponerle empeño y sobresalir cada día. A los que están cerca de nosotros les hacemos la invitación a formar parte de RONEN POR WISH, a que se une a esta familia que está dedicada al atletismo, que más que un equipo se ha hecho como una familia de hermanos, hermanas, y que poco a poco estamos saliendo adelante. Y nuestro propósito es llegar a ser un equipo competitivo y darle a nuestros jóvenes que están en camino a darles mejor ejemplo, a no perderse en vicios. Les deseo una feliz Navidad y próspero año 2015. Y recuerden que el deporte es salud. Gracias. Hola, ¿cómo están? Un saludo para toda la familia hispana de parte de RONEN POR WISH. Queremos hacerles una invitación a hacer deporte, especialmente el atletismo. Estamos aquí en Astoria, todo el mundo está invitado. Y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Gracias. Hola, mi nombre es Rodrigo Tamay. Le presento a RONEN POR WISH. En este año 2014, primeramente le doy gracias a Dios. Y de mi parte, le presento a Ecuador. Invitamos a todos los jóvenes de este país que empiecen a hacer ese ejercicio que correr es muy bueno. Y ejemplo para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Y mi meta es llegar a 30 maratones, primero Dios. Hola, mi nombre es Cándido Pérez y coro para RONEN POR WISH. Quiero hacerles una invitación a todos los jóvenes, señoras, niños, para participar, hacer deportes y próspero año nuevo a todos. Gracias. Hola, mi nombre es José Málaga. Represento al equipo RONEN POR WISH. Más que un equipo, es una gran familia. Gracias a todos mis compañeros por su apoyo. Gracias por estar siempre con nosotros juntos en cada carrera, apoyándonos. Y también invito a todo el mundo, a niños, jóvenes, adultos, que hagan deporte, que se unan a equipos. Cualquier tipo de deporte es bueno. Y bueno, gracias también a todas las personas que me apoyan. Y bueno, les deseo un feliz año nuevo, una feliz Navidad. Y que todos estén bien. Gracias. Hola, mi nombre es Jesús Romero. Y en estas fechas, quisiera felicitar a todas nuestras familias, a nuestros amigos. Y a la misma vez, exhortar a nuestra juventud a hacer deporte. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, de parte de RONEN POR WISH. Hola, me llamo José Hernández. Y es el primer año que estoy corriendo. Y me siento contento y alegre. Es más que un club, lo veo como una familia. Y me gustaría que más jóvenes, ya sea aquí en Estados Unidos o en México, para el siguiente año, vamos a ir a los maratones grandes, claramente Dios. Con la ayuda de todo el equipo de RONEN POR WISH. Y feliz Navidad, próspero año nuevo. Y saludos a Izúcar de Matamoros, a mis amigos de la colonia Santa Cruz, y la de Nogales, toda mi familia Hernández. Y para todo México, y para mi familia aquí, más que amigos son familia, a mi familia Hernández, aquí en Astoria. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Adiós. Hola, mi nombre es Hipólito García, represento RONEN POR WISH. Me gustaría hacerle una invitación a todos los jóvenes, los niños, adultos, todo mundo, que tienen el deseo de correr, que se pueden integrar a nuestro equipo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerden, comer saludable es muy importante. Gracias. Mi nombre es Joseph Guzmán, soy de Venezuela. Me alegro mucho por haber llegado a este grupo RONEN POR WISH. Y primeramente, ante todo, gracias a Dios, por darme la salud y el bienestar. Y le hago un llamado a la juventud, a toda la gente que quiera hacer ejercicio, que no se quede en su casa durmiendo. Y aunque trabajen y tengan sugero, salgan a correr, a trotar, a lo que sea. Y aquí tenemos un próspero año nuevo. Les deseo un bonito y próspero año nuevo. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad.